La verdad que no tengo ni idea, porque bueno, si ellos tienen algún problema con el, con el, o sea, con el Walford, yo creo que tienen que solucionar entre ellos, pues yo ahí ya no, o sea, yo ahí no pinto nada, no, yo no sé nada de qué, qué problema tienen entre ellos, si es tema económico, yo qué sé, si es eso, pues, yo creo que Olimpia es el que tiene que, solucionar con ellos, no, no, o sea, yo ahí ya no, ya ya no entro en el tema de Olimpia y Walford, sí, sí, yo cobré, o sea, desde el tiempo que estuve ahí, he cobrado salario, tampoco he cobrado todo, pero sí que me llegaron a ver algo, que eso, bueno, también ya yo en su tiempo le había hablado con, con Tobato, ya habíamos firmado todo un acuerdo, y, y nada. Pero bueno, tampoco, tampoco de eso resignado, yo creo que también sí son un poco más conscientes de las cosas y, pero eso pues, eh, de mañana un minuto y de llamarte y de hablar y decir, mira, hacemos esto y ya está, pero tampoco creo que tienen mucho interés de, de, de arreglar las cosas. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Sí. la situación en relación a el acuerdo arribado entre el UAC y el Club Olimpia para el pago de la transferencia y ese acuerdo como te digo se firmó en marzo del 2016 ese acuerdo de pago el Olimpia hoy está al día y ayer conversó el presidente Marco Trovato con el dueño del UAC que es el señor Gino Pozzo y el señor se comprometió a enviar una nota aclarando que el Olimpia está al día con eso como para que no se aplique indebidamente por un error una sanción que no corresponde Nosotros, Olimpia esta mañana nos ha acercado todos los documentos relativos al acuerdo que ellos tenían con el Bradford para el pago de la deuda fraccionada y eso le hemos como existe esa Olimpia asegura que ellos están al día en el pago y que esto sería nuevamente un caso muy similar al de al anterior ¿verdad? y nosotros hemos enviado una nota a la FIFA pidiendo que se confirme o se revoque esa decisión para que nosotros podamos tomar también una una decisión definitiva y no estar sacando punto ahora y la otra semana se repone entonces vamos a crear una inestabilidad en el campeonato porque no queremos que suceda no 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 no